Lo que siempre buscas, señales milagrosas en el cielo Y que has confiado en los que adivinan el futuro Más que en ti mismo Que enloqueces buscando afanosamente un saber superior Y deseas la respuesta a tu existir Exigen tener una señal Sin saber que esto te ha dado muchas Pero tienes ojos y no quieres ver mi boca Y no hablar oídos y no escuchar Hoy solo te daré una señal Un signo para su salvación Y este signo es la cruz de Cristo Y el Mesías crucificado Que murió por ti y por mí Somos testigos que Dios lo resucitó Que murió por ti y por mí Que te pierdes buscando Alguien que te haga sentirte mejor Y que eres capaz de darle tu existir Exigen tener una señal Sin saber que Dios te ha dado muchas Pero tienes ojos y no quieres ver mi boca Y no hablar oídos y no escuchar Hoy solo te daré una señal Un signo para su salvación Y este signo es la cruz de Cristo Que el Mesías crucificado Que murió por ti y por mí Somos testigos que Dios lo resucitó Gracias a Dios Estamos por dar un paso a la misión Sí, y bendito sea Pues ha puesto su mirada en nosotros Por fin vamos a hablar De las maravillas del Señor Y dar a conocer el poder de Cristo A todos aquellos que no lo conocen Qué rápido se pasa el tiempo Recuerdo que Miriam y sus amigas Se creían las muy fresas Y no quieren saber nada de Dios Sí, es cierto Pero ahora hasta predican Todo gracias a Esteban Que con su testimonio y su insistencia Me dio a conocer el amor de Dios El cual me ha transformado totalmente No, todo es gracias a Dios Aunque hay algo que me preocupa No he hablado con mi familia de esto No sé cómo vayan a reaccionar Ellos saben que la persecución Es cada vez más fuerte Y no creo que les agrade la idea De quedarme en la ciudad Al servicio del pueblo de Dios Nos pueden matar en cualquier momento No te preocupes Recuerda que es Dios quien nos llama Así es No nos preocupemos por eso Pongamos todo en las manos de Dios Él sabe lo que tiene que hacer Y ablandará los corazones De nuestros padres Para que puedan comprender Sí, Esteban tiene razón Dios sabe lo que hace Pues vámonos Y nos vemos el día del Señor Papá, qué bueno que te encuentro Quiero platicar contigo Hijo, qué bueno que llegaste Te estaba esperando para decirte Hasta qué hora partiremos Pero, dime ¿De qué quieres platicar? Papá, he decidido quedarme Mi comunidad va empezando Y no puedo irme Y dejarlos en medio de los peligros Cristo me ha llamado A ser su testigo entre los hombres Y quiero seguir predicando Hasta el último día Hijo, piensa bien Lo que estás diciendo No tomen decisiones equivocadas Eres muy joven Tienes toda una vida por delante Disfruta tu juventud Aquí sufrirás mucho Y yo sufriré contigo Porque te amo Mira, acepta mi propuesta Después de todo El lugar en el que viviremos Es más tranquilo Podrás predicar sin ser perseguido Y ayudar a mucha gente Quizá a más de los que ayudarás Si te quedas Formarás una bella familia Y estaremos juntos Papá, compréndeme por favor No quiero rechazar el llamado Que Dios me hace Hijo Mi gran preocupación Eres tú Y lo sabes bien Perdóname si insisto En marcharnos Pues profeta No se necesita ser Para saber Lo que aquí va a suceder Solo los hombres egoístas Tienen miedo Papá Pero tú Que has conocido a Dios Tu temor No tiene explicación Debemos proclamar Nuestra fe Practicar lo que Cristo El Señor Está naciendo mi comunidad Estaré Con ella Y la defenderé Hasta el fin Como Dios Como Dios me ama Así te quiero yo Me voy pero estaré contigo Cuando lo pidas tú Si necesitas tú Me voy pero estaré contigo Como el Hijo Como el Hijo Amar a tu Padre Así te quiero yo Te necesito yo Lo que yo aprendí de ti Lo daré a conocer Ruega Dios por mí Ruega Dios por mí Y esperar en el Señor Está bien hijo mío No quiero oponerme al llamado Que Dios te hace Lo único que quiero es tu felicidad Y te apoyo en esta decisión Que has tomado de seguir al Señor Cuenta conmigo Gracias papá Yo sabía que entenderías Mi Señor Jesús Si en verdad tú lo deseas Que me ponga a tu servicio Por favor realice en mí La obra de tus palabras Con tu Espíritu que me ayuda Suscita en mí la capacidad De servir a mis hermanos A los huérfanos, las viudas Los enfermos y todo hombre Que me necesite Hoy quiero ser tu servidor Hoy quiero ser tu servidor Por siempre Haz de mí un testigo fiel Y digno de ti mi Señor Solo quiero vivir para ti Y por ti Quiero que todos conozcan Al Dios que me da la vida Hoy quiero ser tu servidor Hoy quiero ser tu servidor Por siempre Haz de mí un testigo fiel Haz de mí un testigo fiel Y digno de ti mi Señor Mi Dios Amén 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 Hermanos en Cristo Nos hemos reunido Para orar por esos hermanos Que se consagrarán Al servicio del pueblo Amén Amén heridos hermanos Demos gracias a Dios Por este suceso tan importante Así como el Señor nos llamó a nosotros y nos invitó a servirle. Del mismo modo hoy ha llamado de forma especial a estos hermanos. El Señor quiere que ellos sean testigos y servidores. Testigos y servidores. Yo Pedro en nombre de Cristo les envío a cumplir su misión. Esteban, Felipe y Nicolás. Hermanos Nicanor, Timón, Parmenas y Procuror. Reciban el Espíritu Santo. Él es su fuerza. Él será quien hable por ustedes. Bendice los padres. Bendice los padres. ¿Qué están haciendo? Miren el estado en el que se encuentran. Son muy jóvenes para que se destruyan. No desperdicien su vida de esa manera. No se dejen arrastrar por los vicios que solamente las hunden en la amargura, en la soledad y en la desesperación. Están acabando con su vida. ¿Y tú? ¿Quién eres para decirnos lo que tenemos que hacer? Total, cada quien con su vida, ¿no? Sí. Déjanos en paz. No te metas con nosotras. No te necesitamos. Hemos vivido solas, sin el apoyo de nadie y sobrevivir. A que mi papá tan carmijillo. No. Soy tu hermano en Cristo. Él derramó su sangre en la cruz para salvarnos, para que pudiéramos combatir el mal y ser felices. Bájale, bájale. Eso me suena a lavado de cerebro. Todo el mundo nos quiere decir lo que tenemos que hacer, pero no nos entienden. Yo puedo ayudarlas. Les enseñaré el camino que deberán seguir para convertirse y recibir el poder del Espíritu Santo. A ver, vengan, para que se bañen y se quiten esa ropa. Con razón les huyen. No manches, si nos bañamos la semana pasada. Anden, anden, que yo las acogeré en la comunidad y les enseñaré a ser mujeres de bien. Aprenderán muchas cosas, ya lo verán. Pero, si yo soy alérgica al trabajo. ¡Cuánto gusto verlos! ¿Cómo les ha ido? Las maravillas de Dios se manifiestan. En Panfilia, muchos hombres y mujeres aceptaron el mensaje y ya hay una comunidad fervorosa y fiel. Yo fui testigo de la conversión de un personaje ilustre que venía de la lejana tierra de Macedonia. Le expliqué las escrituras y creyó en Jesucristo. Ojalá que a las hermanas les haya ido bien. Ya no deben tardar. También falta Esteban. Hermanos, ¿cuánto deseábamos saber de ustedes? Nos alegra saber que están bien, sanas y salvas. Han sabido afrontar los peligros. Hermanos, tenemos una triste noticia. Es sobre Miriam. Hola, hermanos. ¿Cómo han estado? Qué bueno que otra vez estamos todos juntos. ¿Pero Miriam? ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestan? Por favor, díganme qué sucede. Lo que pasa es que Miriam, tú sabes que a Miriam le gustaba cuidar a los enfermos, sin hacer diferencia alguna entre ellos. Y entre estos enfermos estaban los leprosos. Pero, ¿en dónde está ahora? ¿En dónde se encuentra? Está con los enfermos. Pero ahora, espera, no puedes. Miriam, ¿dónde estás? Disculpe, ¿sabe algo de Miriam? Una joven que asista a los enfermos. Hola, hermanos. No voy a hacerles daño. Solo busco a una joven. Tomen esa comida. ¿Eres tú, Miriam? Oh, perdón. La confundí. Tengo un poco de comida. ¿Tienes hambre? Miriam, ¿eres tú? No me toques. Miriam, por favor, déjame ayudarte. No, aléjate. No me toques. No quiero verte. Soy tu hermano. Me preocupas. Aquí estoy, tal como ves, yendo de un pasado inolvidable, tan feliz. Un pasado donde estabas tú, ocupado en las cosas del Señor, nuestro Dios. Me enseñaste a conocer a Dios. Me enseñaste a conocer a Dios. Me enseñaste a trabajar por Él. Me enseñaste a amar a mi enemigo, pero no me enseñaste, pero no me enseñaste a vivir como vivo hoy. Por amor estoy así, te abracé en los enfermos sin pensar en nada más. No hay nada más que tus huellas alcanzar. El amor que tú me dabas, limpio y tan espiritual, pero ahora ya es muy tarde en este lugar. No hay nada por hacer. Por favor, vete. Este es un lugar peligroso. No quiero que te contagies. No tengo miedo de eso. Confiemos en el Señor. Esteban, haz oración por nosotros, para que el Señor nos conceda la fortaleza que necesitamos. Ahora, por lo que más quieras, vete. No soportaría verte igual que yo. Toda la comunidad pedirá por ti y por todos los que viven en este lugar. Sé que su dolor es muy grande, pero estoy seguro de que recibirán el consuelo de Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, no sé siquiera por ti. ¿Qué es lo que estás aquí? Cuéntame cómo has estado. Bien, gracias a Dios trabajando. ¿Te acuerdas cómo éramos de flojos hace apenas unos meses? Éramos? Mira, mira, a mí no me apuntes. No, no es cierto. Te estaba cotorreando. Mira, la verdad es que sí. Tú te la pasabas durmiendo en cada árbol, en las bancas de los parques y en cada lugar donde te encontrabas. Pero mira, yo no me voy a dar baños de pureza. La verdad es que, aunque yo he trabajado siempre como un loco, yo sé que antes lo hacía solo por mi. Nunca pensé en servir a los hermanos ¿Sabes qué diferente es servir por amor? Fíjate que yo quisiera hacer mucho por los hermanos pobres Pero pues, no hay yo como Shalom, Benjamín y José Ora, ora, si no compra no me ayuge ¿Y ahora por qué tan feliz mi maestro herrero? Pues, es que desde que los hermanos me enseñaron la palabra de Dios Siento una paz y una alegría tan grande que no quepo en mí Tengo ganas de abrazar a todos y compartir lo que Cristo ha hecho en mí Nomás no lo manifiestes tanto, porque ya ves como la gente de malpensada Vaya a creer que tú y yo, bueno, tú sabes, ¿no? Te entiendo Isaac, sabes hermano, yo siento lo mismo Como nos dice el buen Esteban En vano hemos recibido dones, si no los ponemos en práctica Nos ha dado tanto Dios, el don de la fe, el don de la vida En fin, tantas riquezas que nos ha dado Pero sin duda todo viene de arriba Dios es quien nos da la capacidad, hermanos Dios nos capacita para amar Y pues, ese amor debemos ponerlo al servicio de nuestros hermanos Siento que debo hacer algo Que no me puedo quedar con los brazos cruzados Ah, que caray, pues, por más que pienso, creo que yo no tengo dones Creo que soy como una basurita movida por el viento Basta Benjamín, no seas dramático Claro que tienes dones Todos nosotros tenemos dones Aunque somos distintos, pero los tenemos Mira, yo creo que tú tienes el don de hacer reír a los demás Además, también conoces mucho, mucho, pero mucho de animales Yo apenas sé distinguir un macho de una hembra, imagínate Bájale, bájale, que me la voy a creer Pero sabes, nunca hubiera imaginado que eso también era un don Creo que debo aprender a ponerlo al servicio de los demás Ya, mejor pensemos en algo más útil Ven, que hay tanto por hacer Siento dentro de mí una gran sensación De confort a mi vida Que motiva mi sed Trabajar por Dios Ser mejor cada día He recibido mucho de él Y no he sido capaz de darle nada No quiero ser egoísta, quiero trabajar por él Pero tengo miedo de empezar Cada uno con su talento Puede mejorar el tiempo Tiempos difíciles para vivir Cada uno con su talento Puede mejorar el tiempo Tiempos difíciles para vivir Tiempo difíciles para vivir Siento dentro de mí Una gran sensación Que comporta mi vida Que motiva mi sed Atrabajar por Dios Ser mejor cada día Y cada día Es vivir con Dios Y cada día ¡Gracias! De manera especial, gracias Esteban. Eres un gran amigo, un verdadero hermano en el Señor. Gloria, ¡aláven al Señor! ¡Gloria! ¡Aleluya al Señor! ¡Gloria! ¡Él viene con poder a manifestar su gloria! ¡Gloria! ¡Bendigo sea el Señor! ¡Gloria! ¡A la ven al Señor! ¡Gloria! Él viene con poder, bendita sea su gloria, gloria, alabando al Señor, gloria, aleluya al Señor, gloria. Él viene con poder, bendita sea su gloria. Él viene con poder, bendita sea su gloria. ¿Quién es Esteban? A ti te andábamos buscando por alborotador. Ha llegado tu hora, veremos si así como roncas duermes, a ver qué puedes decir frente a los maestros de la ley y los ancianos. Basta, basta, déjenlos en paz, yo iré con ustedes. Hermanos, estamos en las manos de nuestro Dios, no dejen de orar por mí. Por favor quédense aquí, pero... Hermanos, por el amor que me tienen, déjenme cumplir la voluntad de Dios. Yo estoy dispuesto a dar el testimonio de la verdad. ¡Ya, vámonos! Aquí está el que ha confundido a mucha gente. Este, según él, realizando prodigios y haciendo señales milagrosas en el nombre de Jesucristo. Al fin estás en nuestras manos. Sentirás todo el rigor de la cólera divina. Esteban, los maestros de la ley y los ancianos. Exigimos ante el Sanedrín. Expliques por qué proclamas herejías. En contra de la ley de Moisés. Es mejor no te defiendas, porque hay testigos que escucharon y han tenido el valor de rebatirte. La asamblea solicita la presencia de los testigos. ¡No te defiendas! Señores, es horrible lo que este hombre habla en contra del pueblo de la E. No puedo permitir que mis oídos Escuchen la blasfemia en contra de nuestro Dios En contra de la ley de Moisés Exijo su muerte ¡Exijo su muerte! No es que me guste el chisme Ni nada por el estilo Pues miren que este hombre Que se la pasa hablando En contra del santo lugar Desprecia nuestra ley Y al pueblo de Israel Lo vi con estos ojos Que se han de comer los gusanos ¡Los gusanos! ¡Los gusanos! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! Escuchar lo que dijo este hombre ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! Mencionó a Jesús el nazareno Que destruiría el templo Que destruiría el templo Y cambiaría las costumbres ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Ustedes, como no han podido mirar de frente a la verdad, han endurecido su corazón y han cerrado sus oídos, resistiéndose al auténtico amor, al Espíritu Santo. No lo dejan actuar en su interior al igual que sus padres. Ustedes, que recibieron la ley de Dios, y tuvieron en sus manos la verdad. Los ángeles del cielo los juzgarán, porque lo que ellos trajeron no floreció la doctrina de Jesús. Veo los cielos abiertos y a Jesús, a la diestra del Señor. Veo los cielos abiertos y a su Padre, que lo glorificó. Veo al Espíritu, al Padre y al Hijo, viviendo en comunión. Veo al coro de ángeles cantando, la gloria del Señor. Veo los cielos abiertos y a Jesús, que espera por mí. Veo los cielos abiertos y a Jesús, que espera por mí. Este insolente merece la muerte. La ley ordena que los que hablen en contra de la fe, sean muertos a pedradas. Llévenselo. La doctrina de Jesús, veo los cielos abiertos y a Jesús, a la diestra del Señor. Veo los cielos abiertos y a su Padre. Estuve presente cuando lo capturaron los guardias del templo y quisimos detenerlos, pero Esteban nos prohibió cualquier acción violenta. Quisiera decirle que estoy dispuesto a cargar también la cruz de Cristo, para amar y sufrir como Él lo hizo. Mira, hay alguien ahí. Ven, vamos a ver. No puede ser, es Esteban. Esteban, háblanos. Reacciona, por favor. Ahora, Esteban está ya con Cristo. Siento profundamente su partida, pero sé que ahora nuestro gran amigo y guía goza completamente del gran amor de Dios. ¿Cuánto nos has enseñado, Esteban? Esta, tu última lección, será recordada por todos. Porque al dar tu vida con valentía, por anunciar a Cristo, nos has señalado el camino a seguir. Eres un gran testigo de Cristo y estará siempre en nuestro corazón. Gracias. Hermanos, qué gran gloria la de Esteban. Es el primer mártir, el primer testigo que derrama su sangre por amor a Cristo, por predicar la buena nueva. En él, se cumple lo que dijo Jesús el Señor. Quien pierde su vida por mí y por el Evangelio, la gana para la vida eterna. Su sangre será semilla de nuevos cristianos. Todo se ha consumado, en la partida contigo, ya está abierta tu gloria, Señor. Le digo adiós a mi amigo. Te ruego, Señor, que perdones al pueblo que hizo este daño. Tú sabes que el suelo quería, ponirlos a tu rebaño. Esteban, tu testigo, fue un hombre lleno de fe. Solo vivió para ti, Señor, que amaba a sus amigos. El Señor prometo ser como Él, proclamar tu palabra, anunciarte a los pueblos con amor. Y entregarte mi vida, como lo hizo, como lo hizo. Señor, con amor. Amo a maximize dedi 20 años. 應該 para ti, Señor, que amaba a sus amigos y destruirle. Against a poco de la vida sobre muerte, En